Vamos allá ya Bueno, organización Decid Dice Chiruno se gana loco Se gana loco Este me gusta Está guapo Dime lo que más me gusta de este mapa es esto Vente, Diego, por aquí Aquí era la de la perdí, Sensor Y aquí la del Pio Pio sería mejor Ponte de esto, bro Vamos a recargando Vamos a ir a full Un poquito de moradito Denegando visión enemiga Denegando visión Spike soltada en B Ay, corazón Te curo y te matan Pero estaban todos Estaban todos ahí Solo queda un jugador Estoy rodeado, tío Joder, tío ¿Por qué no me has dejado coger para curarme? ¿Por qué no la tenías? La tienes que comprar Que no te apaguen, Fénix Bueno, voy ya para el sitio Con los otros ¿Lo que haces? Esto de la dios Hora de una Bloqueando visión Bloqueo visión enemiga Esto que tengo, bamba ¿Dónde? Eran dos, eh Al saber le quito 80 Dos Cuidado Cuidado, hija Es detrás Tío Cuidado Estoy dentro, eh Estoy dentro, eh Derecha Os voy a ir plantar A vida plantar Encima de la caja Cuidado Cuidado Uno está en Aladín, eh Ahí, ahí ¿Dónde va Sancho? Está malísimo, tío Le di 30 Me va a comer, me va a comer Me va a comer a alguien Buenas Buenas, buenas Quítale Bien, bien Hora de arrodillarse Ya se puede comprar Voy a poner el muro Para, para, para fakear Y vamos a ver mejor Ok Que así piensen que vamos para aquí ¿Qué te pasa, Jolbat? ¿Qué te pasa, Jolbat? Te ahorro, sufre Se la sacan, eh Se la sacan Planta, planta Dos por, dos por, dos por Red Bull Tendría que haberla colocada antes Sorteo a un jugador Este Spike soltado en B Uno muerto Buena, buena Vamos a parar, vamos a parar Pero esta vez con la del avestruz Hacedme caso un momento Quedaros aquí Un poquito conmigo Dos o tres minutitos Venid, venid, venid Venid todos aquí Venid todos conmigo Vamos a esperar Ahora aquí un poquito de tiempo Se van a creer Que estamos atacando Y que vamos por mi Y nos vamos a ir para A ¿Vale? No hagáis nada Sin correr Esperad un poco Y vamos a ir despacito Ahora, ya Sin hacer ruido A los ratas, eh Cubrid aquí, eh Este es lo mítico que sale fatal Es que es lo mítico No puede salir Esto es para hacer clip ya Están aquí Aquí viene un Venga pa' dentro Planta, planta Quien te va a la spa Se la llevas tú No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas Bienvenidos al infierno Colocada Aguantad, aguantad No arriesgéis Buenísimas ¿Esto es para clipear o no? No No, la verdad que me pillan una festre Si me sobraste, te la compraba Ya pagarás las vams Que te amaneció la de la destrucción No sé Le ves un poquito de Hay que aguantar más Hay que esperar más Antes de moverse La verdad Esperar 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 que tire el humo Estamos tirando Vamos entrando Sí Están conmigo Voy He llevado la spa Y que joder No te vayas Están ahí Están ahí Denegando visión Denegando visión Guau Madre mía Estaban todos en B Cuidado Intentad flashear Cogerla y rotará Tiene Arreglo No te vayas Ya no me lo sé Cierra No me lo sé No me lo sé No me lo sé El enemigo No me lo sé No me lo sé No me lo sé No te vayas No me lo sé Vienen por ahí, planta por ahí Vienen por ahí Consenso Mira, pero yo tengo la bomba mía, puedo piquear No, no, aguántala, aguántala Tengo dos flashes Uno arriba Bueno Uno por ahí atrás, ahí tienes otro Vale, está sin vida Explota, explota, eh Explota, y doble Buenísima No pasa nada Hola, que mueres, loco Me pido por las pelotas Ay, de los huevos Arma aquí ¿Necesitáis algo? Le dejamos la spike en B y nos vamos todos a... Esa es la de la bestrui Esa es la de la bestrui Es rotando del otro modo, pero no había suerte, tío Hay alguien en A Buenas noches, buenas noches 1 Una más baja, un course Lo he tocado, ¿eh? ¿Furi? ¡Jos, que jos! Tú te has que... ¡No! ¡Corred! Bueno, no sé más. Le rompo la... A ver si lo habéis hecho. Los pillo por detrás. ¡No! Queda un enemigo. ¡Cógele, dale! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Guau! Me ha salido bien, ¿no? ¿Quién necesita algo? Nada, nada, eso no es una broma. Eso no es una broma. Dios, Pussy. Bueno, descacito como la de antes, ¿no? Y tal, como estamos entrando, full. ¿Vale? Cuidado, están aquí. Están aquí. Qué cegadita del yo, Tomarric. No has visto qué entrada, ¿no? Tiene un mauro eso. Por detrás. Por detrás viene, ¿eh? Por delante. ¡Planto! ¿Planta? Hay dos en B, ¿eh? ¡Planta! ¡Planto! 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 Estaban ahí. ¡Planto! ¡Planto! Aguantad. Tienen por detrás, ¿eh? Tienen por detrás, ¿eh? Tienen por detrás, ¿eh? ¡Planto! El muro está bien cubierto, ¿bien? Pero luego pueden romper. Estos están... Se cae, se derrite el muro. Se derrite. Lo aguanto. Queda un enemigo. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se ha echado! Esa es la nuestra, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Les invade el pánico. Puedo sentir cómo se les acelera el pulso. Vamos a ver, ¿no? Vamos, José. Va mejorando, ¿no, Diego? ¿Qué? Se ve mejor esto, ¿no? Jejeje. Más o menos. ¿Quién quiere verme? No, yo no. Jejeje. A ver. Cuidado. Romper, eso. Romper, te la compro ahora. Hay que ir a... Nos han visto aquí ya. Sí, sí, vamos. Vamos a rotar, vamos a rotar. Voy a rotar ya a full. Cubrid, cubrid, que no vienen por las paredes, ¿eh? No vienen por las paredes, ¿eh? Por eso. Puro de cubrid. Tenemos una... No, no. Oye, que corre andamos antes. ¿Qué cubrupa que pueda? Estoy en baño. Entra full. Entra full cegando, ¿eh? Tenían arma aquí. Bloqueo visión enemiga. Ahora también estoy aquí. Planto. Está ahí colocada. No acabaréis con mis aliados. Muro levantado. Aguantad, aguantad. Que nos expusen. Van a venir por arriba de A. Aquí, aquí. Hasta al lado. Ok. Hasta al lado de A. Vámonos, vámonos, vámonos. Qué grande. Muy fácil, ¿eh? Sí, demasiado. Uh, estaban aquí. Cuidado. Diego. No, no, no estaban. Sí, había uno ahí. Era el robot, joder. A ver, ¿pides eso? Ah, vale. ¿Ves? Pide la pelota. Gracias. Uh, que me la ha comprado. Te vendes por un B, tío. Vamos otra vez a A, ¿no? Y esta vez a full. Que llevas. Tire. Tire algo. Tire toda una. Intentado. No, yo tengo... Venga, full, ¿vale? Qué grande. Recargando. Venga, al Leo. Bloqueando visión. Denegando visión enemiga. Planto. ¿Dónde están? Arriba. Muro. Bueno. Vaya muro de mierda, eh. Queda un enemigo. Está arriba de A. Impecable. Ese buen enemigo. Buenísima. Fácil, fácil, eh. Fácil, hombre. Esto nos está haciendo muy fácil, la verdad. Vámonos a ver. Arma ahí. Que ahora se creen que... Estamos yendo... No queréis la pelota, tú. ¿Vale? ¿Queréis la banda? Quiere ser la pelota. No, no. Llávala, llávala. Llávala tú. A mí se me da muy mal, la verdad. No. Rishi, ¿quieres algún arma? Es que... Esta es robada y tengo mucha pasta. Perdón. No lo quedaré ahí. No directo a full. Cuidado aquí. Cuidado aquí en túnel. Ciego en centro, eh. Ojo, que guapo. Planto. Cubridme. Tienen por detrás. Ojo, que guapo. Ojo. Planto a estos dos. Vale, la verdad es que se acabe ya. Guay, ventana está vacía, eh. Vale, vale, es chill, eh. Plantaste muy bien. Justo donde plantaste es donde hay que plantar. Bien, bien. Gracias. Porque ahí la vemos perfectamente. Lo puedo cubrir de cualquier lado. Queda un enemigo. Hasta la gana Musixion. Sí, lo estoy viendo claro. Vámonos. Vámonos por túnel. Qué fácil, eh. Hora de recuperarse. Puedo ayudar. ¿Quién quiere la banda, el que tengo? No viene lavando ojos. Sí, me está yendo bien, la verdad. Alguien compró en esta ronda, ¿no? Yo es que es la que pillé al jugador. Desde entonces no cambio de arma, eh. No digo porque ella ya me va ahí también, del dinero. A la siguiente ronda, la perdi yo. Eso me ha pasado. Fíjate cómo me he quedado yo ya. Bueno, ya voy a 8600. Entro por medio. Bloqueo visión enemigo. Ya, no. Adiós a la ingeniera. Voy para B. Se ha pasado este culo. Voy contigo, Senso. Vámonos para B. Vámonos para B tuyo. Vámonos, vente, vente, vente. No, ahí va. 4 unbangers, me viene. 4 unbangers. Bien, bien, bien. Seguí pusiendo A. Seguí, seguí pusiendo A, por fin. Estoy con Operator, eh. Pero es tu. Selegando visión. No quedan carnes. ¿Dónde, hijos? Plantando. Mira, si vas con Operator, quédate en Larga, ¿verdad? Si vas para Larga y la puedes cubrir, la ves perfectamente. Perfecto. Si, si, de ahí, de ahí. Exacto, nada. Y cubre, se cubre la espalda. Que vienen. Están desactivando, desactivando, desactivando. Ah, vale, iréis vosotros. Ventana, ventana. Ventana. Aguantad, aguantad. No arriesgéis. A tu casa. Otro más, otro más. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Usa el puente. Sirus, sirus, sirus. Palma esa. Vale, buenísimo. Última ronda de esta mitad. No seáis raro. A gastarse o de hecho. Vamos. No quiero un arma, en serio? Es que sigo con la robada. Quiero, quiero, quiero... Llevo... Llevo... Voy a ver. Voy a ver si la quieres. ¿Otra vandal? Vale, díganos. Plantas uno o planto yo Plantas siempre, si puedes plantar ahí Bueno, siempre que está a la vista Para que se pueda defender Bueno, espera, espera, no entréis Vale, se creen que estamos en B Porque solo han escaneado A uno, ¿vale? No, no han escaneado a nadie ¿Me tiro ulti? Vale, ¿cómo lo ves? Entrada que es poco es Un minuto por detener Hostia, aquí, otro aquí Plantando Padre, me fue a eso, tío Tiene por arriba, ¿vale? Tiene por arriba, por arriba Ahí, la SAG está arriba No ha cegado La tengo aquí Queda un enemigo Vámonos Madre mía ¿A quién le compro? Nada, así ya se acabó la ropa Te resucite, te resucite En 10, 2, 10 Madre mía, ¿no, Diego? Sobra, o sea Madre mía, tío, esto es una masacre Necesito objeto La que nos ha salido en esta partida La que nos ha salido en esta partida No sé cómo nos sorprenda La que nos ha salido en esta partida La que nos ha salido en esta partida Si va bien cascado aquí Esto sería la hostia Tendrían que haberse rendido Matarlos Pero es una paliza la que les estamos dando Vienen No Van a ver Están aquí todos Están aquí todos Están aquí todos Voy por ventana Vamos para allá Están metiendo el portal Van a van a van a Metir ventana Están plantando ya Aguantamos Esperamos que venga esto Guiarme Vale No sé dónde están Los ciegos Hay dos Dos al fondo Perfecto En baño Aguanta, aguanta ahí Dos en baños Incluso tres Hostia Ahí una Recargando No quedan cargas Queda un enemigo Solo queda un jugador ¿Sabe dónde está ya? Desactiva Tuya Tuya Desactiva No pasa nada Puede, puede Sí, justo Ah, casi No pasa nada Por una que perdamos No está mal Estos flipados Deberían vigilar Sus espaldas No pasa nada ¿Estoy cubriendo baño? Buenas salvadas ¿Cómo va esto, tío? O sea, parece algún baño visivo vosotros No No, nada Soy tu protector ¿Eh? No, 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 no Miren a ver Por largo Vale No, 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 no No, nada No, no, no No, no No, no No, no No Que ratitas, ¿no? Lo ciego, ¿eh? Vale, está en punto, ¿eh? Cubridme. Bueno, ¿cómo lo estamos viendo? Bien. Muy fácil es todo, ¿no? Sí. No íbamos a llorar siempre, ¿no, Diego? Yo dije que iba a quedar más bien. Un avalil siempre se tuvo, la verdad. Esperemos que tengamos la misma calidad en el competitivo. Sí, yo supongo que sí. Es mucho más complicado el competitivo. Silencio. Vienen para aquí, ¿eh? Aguanto aquí en baño. Por si quieren hacer la rotación de antes, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, están aquí, ¿eh? Aquí los tenemos, ¿no? Sí, sí. Ah. Tengo la Spike. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está hecho. Queda un enemigo. Vale, está ahí en el PP. Acusillo. Intentadlo. ¿Dónde está? Ah. Punto decisivo. Están con la soga al cuello. ¿Sólo quién? Qué partidazo, tío. ¿Quién? 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 ¿Quién es capaz de ganar así? One knife. Dicen que vayamos todos a cuchillo. Oh, ¿todos a cuchillo? Oh, vale. Dos a cuchillo. Ah, a cuchillo. Vamos a cuchillo. Vamos a cuchillo. Vamos a cuchillo. Me. A cuchillo cuando queden dos. Antes no. Tío. Hijo de puta, tío. Ahí están, ¿no? Vale. Aguantad. Aguantad que los pillo por detrás. Los pillo por detrás. Los pillo por detrás. Aguantad. Aguantad que los pillo por detrás. Enemigo a la vista en ángel. Has luchado. Queda un enemigo. Renegando visión enemiga. 1, 1, 1, 1. Renegando visión. Ha sido lamentable. Los defensores ganaron. Tocos en los perros. ¡Qué victoria, tío! Tocos, tó, 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 tó. Tocos, tó, tó. Quiere la kill. El cabello. El cabello. El cabello. Un fuerte abrazo, Gigi. Y hasta la próxima. Ya sabéis. Especto Gaming. Y nos vemos aquí en el Rincón de José Moreno, chicos. Vamos. Vamos. ¡Gracias por ver el video!